2.7 billones de pesos en cuatro años es la meta de inversión del Plan de Desarrollo Armenia con más oportunidades que recoge según el alcalde de la ciudad, James Padilla, 3.500 inquietudes de ciudadanos que fueron planteadas en esta hoja de ruta de su gobierno. ¿Cuál va a ser el Plan Plurianual de Inversión y la inversión total en cuatro años? Bueno, se establece que el Plan de Desarrollo tiene un costo aproximado de 2.7 billones de pesos para su cumplimiento. También estamos mirando la realización de unas obras importantes para el desarrollo de nuestra región, obras de infraestructura que estamos mirando ya una fuente de financiación, estamos estableciendo por la parte financiera, pero ya planificando desde hace mucho tiempo cuáles van a ser esos mecanismos de financiación para estas obras tan importantes que necesita la ciudad de Armenia. Y es que según el mandatario, su gobierno le dará una nueva cara a la ciudad de Armenia con obras de impacto, como la intersección que lleva de Chilacoa a la vía a la Tebaida, un ordenador vial en el sector de la CDRQ, la vía a la Colonia, que es una obra de valorización y el reforzamiento estructural del Puente de la Florida, de quien la Universidad del Quindío asumirá el reto de realizar los estudios de vulnerabilidad. Míreme, Armenia en los últimos años hemos sostenido un atraso en muchos aspectos, y no solamente el aspecto de infraestructura, sino el aspecto social, como usted lo está señalando. Es así que nosotros estamos planteando un trabajo absolutamente intenso en lo que tiene que ver con secretarías misionales, como la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, donde contamos y tenemos que ser presencia en diferentes grupos poblacionales. Obras de desarrollo que según el mandatario serán de impacto para la ciudad y generan desarrollo y vías para Armenia, que se está quedando pequeña. 200 mil millones de pesos que estamos planteando, que vamos a presentar ese proyecto ante el Consejo Municipal, para mirar qué aprobación tenemos, porque necesitamos construir unas obras que pase lo que pase, Armenia las necesita, como son las que ya nosotros presentamos en la mañana de hoy. El alcalde también hizo referencia a las metas del Plan de Desarrollo de la Ciudad Capital y las modificaciones que se realizaron en el Cabildo de Armenia, pasando al Plan de Desarrollo de la Ciudad, de 9 a 19 artículos, según la Administración Alex Morales, CNS Noticias. Poder hacer intervenciones entre ideas amarillas, porque pues a hoy, como también lo saben, la semana pasada...